¡Ey! ¿Qué onda gente? Yo soy Tito y hoy les traigo el antes y después de Casados Conejos. Guillermo Franchella es el actor que le dio vida al personaje de Pepe. En la actualidad tiene 65 años y así es como luce en el 2020. Florencia Peña es la actriz que hizo de Mónica. En la actualidad tiene 45 años y así es como luce hoy en día. Darío Lopilato es el actor que hizo de Coqui. En la actualidad tiene 39 años y así es como cambió a lo largo del tiempo. Luisana Lopilato es la actriz que hizo de Paola. En la actualidad tiene 33 años y así es como luce en el 2020. Erika Rivas es la actriz que hizo de María Elena. En la actualidad tiene 45 años y así es como luce. Marcelo De Vélez es el actor que interpretó al personaje de Dardo. En la actualidad tiene 51 años y así es como luce. ¡Suscríbete al canal!